Valle plateado de luna, senderón de mis amores Quiero ofrendarle a las flores, el canto de mi montuna Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita Es todo amor lo que reina en mi bohío Donde a la quietud del río se ensueña Y al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encantos mi nido de amores Y al despertar a mi linda guajirita doy un beso en su boquita Que adoro De nuevo el sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía Reclama Luego se ve a lo lego el bohío Y una manita blanca que me dice adiós Música Y al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encantos mi nido de amores Y al despertar a mi linda guajirita doy un beso en su boquita Que adoro De nuevo el sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía Reclama Luego se ve a lo lego el bohío Y una manita blanca que me dice adiós Y una manita blanca que me dice adiós Día de ab exemple Men招e de contrôle Te вопрос Ajá Y una manita blanca que me dice adiós Taylor Chí Chí Gracias por ver el video.